La guerra santa Hace mucho tiempo, la guerra santa destruyó una nación. Ahora, el pasado se encontrará con el futuro y sólo un hombre puede detener la destrucción. De Orda Son las escrituras sagradas de una misteriosa secta de Oriente Medio. Es muy valioso, pero sólo para los miembros de la Orden. ¿Qué puedo decir, papá? Llevas una vida emocionante. Cuando el manuscrito sagrado desaparece... Tu padre fue el último en salir del edificio y esta mañana nadie sabía dónde estaba él. ¿Dónde estás? En Israel. ¿Israel? Y el líder de la Orden es asesinado... ¿Ha venido a Israel por negocios o placer? Placer. Siempre lo es. Un hijo tiene que enfrentarse a un gran engaño. ¿No les consta que su padre haya entrado en el país? Imposible. Porque el mapa conduce hasta algo todavía más valioso. El riesgo es mi negocio. No les consta laido. ¡Suscríbete!